Hola a todos, soy Calofindy, bienvenidos una vez más a mi canal Adicto al Indy Bueno, he dicho, a ver Calofindy, todavía hay luz solar, aprovecha ahora que luego te da miedo Penumbra o Verture A ver, la última lo dejamos, después de haber salido del búnker, haber abierto una trampilla con una piedra Y haberme pegado un susto porque se abrió otra trampilla abajo, pues estaba en una cueva Encerrado, y me enseñaban a jugar en modo sigilo Ya voy acojonado, es que siempre lo recuerdo peor de lo que era A ver, si esto no me lo habían contado, si tengo que enfrentarme a algo por aquí abajo no duraría un segundo La aplicación de sigilo son mis únicas defensas Si alguien o algo me oye, lo mejor será mantenerse agachado y fuera de la vista hasta saber si es una amenaza o no Si me agacho pulsando control izquierdo, tendrá posibilidad de esconderme, bla 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 Sin olvidar apagar cualquier fuente de luz, vale Ahora algún idiota pondría la linterna, pero no, modo sigilo Ay señor, que miedo me da esto A ver, vamos a escondernos un par de segundos aquí A ver si oímos algo A ver, de esta forma seré totalmente invisible Después de un rato debería recuperar mi visión nocturna si me quedo quieto Pues nada Ay señor, que miedo A ver, ya avanzo o que Ah Parezco un hombre lobo A ver Es que O sea, ahora tengo visión nocturna, ¿no? Vale O sea, se tratará de eso Vale, pues voy a ir andando Con sigilo, Calofindi Sigilo Sigilo No sabemos que pueda haber detrás de todas estas cosas Sigilo Ay, que miedo Menos mal que me he puesto ahora por la tarde Entra un poquito de luz por la ventana Así que cuando tengo mucho miedo miro por ahí y digo Todavía es de día, no hay problema A ver, esto ya empieza a ser espacio abierto Si oí un cagado hay mucho cuidado, ¿eh? Pero es que Puedes a irme cualquier cosa A ver Eh Aquí tenemos algo Vale Vale Habitación De mercancías O bueno, será de Almacén Vamos Pues vamos para el almacén Solo higo mis pasos A ver Vamos a poner visión nocturna No se me pasa nada por alto Uy, uy Me están viendo Ah, no No pesa tanto como parece Vale, pues lo cogemos Ya os dije que este es vasco Abre trampillas a golpe de piedra No veo una mierda Visión nocturna Vale, hay una puerta Ay señor ¿Por qué juego a estas cosas? Pues no lo sé Sinceramente A ver, vamos a dejar esto aquí apoyado Sin hacer ruido Y abrimos Uff ¿Qué nos espera ahí? Por favor No me asustéis mucho Que estoy empezando Soy novato Y quiero seguir con este juego Unos cuantos capítulos A ver Vale Eh Vale A ver que hay por aquí Esto parece en latas En conservas La linterna Eso está Eh, zapatos Esto para golpear a un chaval Si se porta mal Con la zapatilla en el culo Y ya está Mejor Mejor técnica no hay Mechero Si este mechero no está vacío Va a ser útil Y pone abajo Mechero vacío Grande Pues va a ser inútil Eh Abrimos puerta ¿Qué es esto? Muestra una especie de trampilla Pero no veo por dónde podría estar Uff Uy Uy La madre que os parió Una caja de almacenaje Para transportar mineral Viene corriente de la base Uff Cojo una piedra de estas Una piedra pequeñita Donde las haya Abrimos con la piedra Siempre la piedra por delante Vale Tenemos un candelabro A ver ¿Qué hay aquí? Pilas Para la linterna Calmantes Uy Eso me vendrá bien Uy ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé si ha sido buena idea ¿Qué ha pasado? No me asustéis Sin ton ni son Que os conozco Cabrones Se oye por la signa No sé si lo oí Puede que nunca me acostumbre a esto No sé si lo habéis oído Pero suena Es para acojonar Yo creo que es Una voz cualquiera Puesta en A ver Abrimos puerta Esta no se abre Sigue sonando por detrás Ay, 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 señor He dejado la nota Por si acaso Cago en tus notas ¿Cómo habríamos inventario? No me acuerdo Cómo habríamos inventario No me acuerdo Cómo habríamos inventario Ah, tabulador Vale Ha sido pensar un momento Y Cago en la leche No sé si lo oís Pero se está oyendo por detrás La misma voz que he oído Cuando he Ay, señor Está cerrada Y aquí hay un tío Haciendo fuerza Ay, 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 ay Me estoy volviendo loco Con la tontería esta Cago en Ostramadre Además se oyen como A ver Ese candelabro A ver Dejo la piedra donde estaba Su posición original Es un artefacto antiguo Es que no sé si es que La clave está aquí o Joder Con la voz esta Ya, ya Yo tampoco me acostumbro Tranquilo Aquí estamos todos igual Y me estoy quedando sin pila La linterna Vamos a quitarla Joder Qué bien Ay, 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 ay Ay, señor ¿Quién me manda a mí? Jugar a esto Y no encuentro la llave A ver si es que la tengo En el inventario Y no me he dado cuenta Bengala Mechero o cipo Pero está vacío Candado No, esto no nos sirve A ver Esta tampoco se abre Y si tiramos una piedra Contra la puerta Uy, ahí ha habido Bajada de frames Toc, toc ¿Quién es? Puta madre Nada, la piedra no sirve Y en esta Qué bajada de frames A lo mejor tengo un tío detrás Y me las estoy aquí pasando A ver Aquí parece que hay un listón A ver Vamos a poner mirada Mirada de hombre lobo Uy Es que no sé qué pasa La verdad No Yo para estas cosas soy muy malo Ya lo dije Y Me presento aquí Y la verdad es que no sé por dónde tirar Me debe estar dejando O sea He pasado por algo alto Seguro O sea He debido pasar por alto Algo Seguro Pero no sé qué es Así que voy a pausar Voy a buscar Y Y ahora mismo Conecto otra vez ¿Os parece bien? Hasta ahora Vale, conecto otra vez He salido He salido Ay señor He salido Y se ha oído un aullido Vale, si yo soy el hombre lobo Ahí está el lobo Su madre Puedo escuchar mi corazón latir No, si yo también ¿Qué me estás contando? No, no Yo salgo Al toro por los cuernos Ven aquí Hijo de puta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perro de mierda Ay ¿Dónde estás? Gatito O perrito O lobo de los cojones Ay Yo no vuelvo a jugar a esto Yo lo siento Pero es que voy a tener problemas de corazón Tarde o temprano A ver Aquí se ha visto Chasquido Deja de dejar notas Coño Y dime como Esto no se puede abrir Pero si no tiene cerradura Joder Yo a esto no juego más Yo aviso No me pidáis que juegue No me digáis Uh Calofindi hace mucho que no haces penumbra Lo siento mucho O sea Paso Lo estoy pasando fatal Y el lobo Que primero aúlle Y luego se esconde Me toca amar las narices Uff Eh Eh Lo oigo A ver si es que tengo que volver a entrar aquí Me está haciendo la del Gato y el ratón Estoy atascado Atrapado Necesito salir ¿Qué me estás contando? Apagamos linterna Que se va a gastar Voy a ver como van las reservas Uff Fatal A ver Vamos a poner el fluorescente Oh Voy mucho mejor ¿Dónde vas a parar? Uay Vale Joder Es que este es el inicio Lo he dicho chicos Yo esto no vuelvo a jugar en mi vida Y me encontraré A lo mejor dentro de un mes o dos Que tenga mejor el corazón No es que lo tenga mal No soy Julian Ross Ni mucho menos Pero es que estas cosas Me ponen muy nervioso Y el lobo este ya Ha sido Enrizar el rizo Y encima Es que no lo encuentro Es que me dices Que suena el lobo Y me enfrento a él Y lo mato Pues te quedas tan tranquilo Te pegas el susto en el momento Y dices Bueno Pues ya está El lobo ha tomado por saco Pero claro Así Sabes que ha sonado Sabes que ha huyado Sabes que está por ahí Pero no se muestra Vale Esto sigue estando mal Aquí no hay forma de entrar Y esto que no sepa que es Joder Bastante miedo he pasado ya Así que lo voy a dejar Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque esto me está sirviendo de advertencia Me está diciendo Calofindi Borra este juego de tu ordenador Y no vuelvas a abrirlo Nunca Y aún estando En la papel de reciclaje Y reciclado Tendré miedo Así que No Me he equivocado Joder Encima cada vez que suena Me asusto Joder Si es que soy un nena Ay señor Bueno Lo dicho Voy a ir ahora Hacia la izquierda O sea Hacia la derecha Si aparece el lobo Le pego un pedrado O sea una pedrada Y si no aparece Se acabó Penumbra por hoy Y no sé si de por vida Porque A mí esto no me mola nada Ay ¿Por qué no apareces? Si solo quiero darte un poco de comida Tengo aquí Doc Chau Ah bueno Ahora no se llama Doc Chau Ahora se llama Briskis O O No sé No sé cómo se llama A ver Es que supone que tengo que avanzar por aquí Toc toc Vamos a hacer un toc toc Vamos a hacer un toc 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 Eh Esta puerta no se abre Pues nada chicos Antes de que me peguen el susto de mi vida Lo voy a dejar aquí No he avanzado nada Yo lo siento Posiblemente Uy Lo voy a dejar aquí Antes de que pase algo raro No he avanzado nada Pero es que Mejor eh Casi que lo prefiero Es el peor gameplay Me podéis poner dislike si queréis Porque no he avanzado nada Solo me ha asustado yo solo Y Y bueno Si os ha gustado Y os habéis reído Pues like Pero Pero no os va a pasar nada eh Lo voy a dejar aquí Y el penumbra se va a la papelera Y ya no vuelve A no ser que en un mes Como os digo Tenga más corazón Y más ganas Pero bueno Bueno se despide Call of Indie Luego haré un gameplay de compensación Espero Poder hacerlo Y nada Eh Hasta la próxima chicos Un saludo